hola youtube este nuevo vídeo es sobre cómo transferir fotos entre dispositivos ios entre dispositivos android y entre ios y android de una manera totalmente fácil rápida y gratis entonces comencemos antes que nada deben de descargar la aplicación que se llama bit torrent shot y dependiendo su sistema operativo pues van a la play store o a la app store y la podrán encontrar totalmente gratis de todos modos yo les dejaré los links en la descripción para cada tienda el funcionamiento de esta aplicación es muy sencillo y por eso es que me gusta bastante ya que tan solo basta comprensionar en zen del dispositivo que queremos enviar la foto y pues seleccionamos lo que es la imagen que queremos enviar entonces en el otro dispositivo que la vamos a recibir le damos en el reset y tenemos que escanear el código que nos aparezca en el primer dispositivo entonces la transferencia es muy rápida por eso es que esta aplicación me encanta muchísimo ya que es una manera totalmente inédita de cómo compartir fotos y está increíble un detalle que nomás les quiero mencionar es que si van a enviar una foto desde android pues la opción de seleccionar no les va a aparecer automáticamente más bien le dan en los tres puntitos que les aparece de la pantalla y ahí le dan en select y pues ya pueden elegir qué fotos mandar cabe recalcar que también pueden mandar de una o más fotos como pueden observar en el título y también en el vídeo la aplicación bit torrent shot funciona en todos los dispositivos ios ya sea iphone ipod o ipad y en tabletas y smartphones android de modo que es una aplicación que me ha encantado y simplifica mucho la manera de pasar fotos y no tener que estar con la nube o otros archivos incluso a la pc de modo que si les ha gustado este vídeo dejen su like suscríbanse y comenten esto fue app móvil